Respecto a mi primera experiencia ya laboral en el cine, pues fue en una película que se llama Tierra y Libertad de Ken Loach, un director británico. Y bueno, fue increíble esa experiencia. De hecho, mucho del método que apliqué en La Jaula de Oro viene de lo que aprendí con él. Filmar en orden cronológico, que los actores no conozcan el guión, que el contenido esté por encima de la forma, el uso de locaciones reales, de actores naturales. Un poco como un cine que viene del neorealismo, pero a la vez también de este cine que busca sacar las cámaras a la calle, que busca estar en contacto con las problemáticas de nuestra realidad contemporánea, visibilizarlas y también hacer algo entretenido. donde la gente lo vea, pero que pueda volver a su realidad cotidiana de alguna manera transformado.